Yo le voy a preguntar a los muchachos, ¿cuánto gana acá un empleo tuyo? Cada uno debe estar ganando 2.500 pesos. No, el problema es que yo le pregunto ahora cuánto ganan. 2.500 pesos por día, y no conseguís gente. Se te pudre la cebolla. Y se pudre la pera, y se pudre la manzana, se pudre... ¿Y estás grabando? Estoy grabando, sí, porque recién estoy hablando con un amigo que no me quiere creer. Yo estuve hablando ayer en Cereza, Argentina. Escuchame, un empleo de Cereza, Argentina, un tractorista tiene 20.000 de básico nomás. Malos premios, mal presentismo, malas horas. Y no consiguen gente tampoco. Gracias, Basilio. ¿Cuál es tu nombre? Jeremia. Jeremia, ¿y vos? Pablo. Pablo. Estos muchachos, estos tres muchachos trabajan para el señor que estuvo hace rato en la Jailo Gris, dueño del campo, donde yo vine a cargar cebolla. El señor me decía, Basilio. Sí, Basilio. Basilio, se llama el nombre. Que ustedes ganan 2.000 pesos por día, 2.500 pesos por día. Sí. Sí. A mí no me tienen que mentir. No, no, no. Hacemos eso con la carga, ya tenemos cada uno como 1.500 pesos. Lo que descolamos y embolsamos son 2.000, 3.000 pesos por día. ¿No me están mintiendo? No. ¿Me metes cuándo, pues? No, no. Lo que pasa. ¿Cuántas horas por día trabajan? De las 7 y media de la mañana a las 6, 7 de la tarde, a veces cargamos hasta las 11, las 6 de la noche. ¿Se llevan un poquito más, Basilio? ¿Hasta cuánto? De 4.000 pesos de función. ¿En el día? Sí. Gracias, muchachos.